En Ecuador, el presidente Daniel Novoa obtuvo un importante apoyo de los votantes para una serie de medidas de seguridad que, según el mandatario, ayudarán a combatir el fuerte aumento de la delincuencia. Entre las medidas están el despliegue de patrullas y personal policial y militar en las calles, la extradición de criminales buscados y sentencias más largas por terrorismo y asesinato, entre otros delitos. Pero no todos apoyan esta estrategia del gobierno. De ahí de lo de la seguridad, no estoy muy convencida de que tener a los militares en las calles sea lo más apropiado, o sea, lo más coherente para que la seguridad mejore. Creo que debe haber otras medidas más estrictas en torno al tema de seguridad. Bueno, en enero la violencia en Ecuador captó la atención mundial cuando hombres armados irrumpieron en una transmisión de televisión en vivo y decenas de funcionarios penitenciarios fueron tomados como rehenes. Gracias. 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 Gracias.